Bueno, muy bien, desde aquí, desde Noticias del Bolsón, obviamente la comarca Andina, el Paralelo 42, que le da nombre a nuestro portal de noticias, le damos la bienvenida a la Patagonia, al menos a esta parte de Patagonia, territorio indómito, que por allí no nos dejó estar en presencia con el maestro, con Víctor Hugo Morales, a quien desde hace mucho tiempo seguimos en su trayectoria y realmente es un orgullo tenerlo como comunicador social, pero sobre todo como un periodista que está comprometido con la realidad nacional y con la situación social de una Argentina que día a día sigue creciendo a pasos agigantados, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con esto que marcamos, con la realidad social y el hecho de que Víctor Hugo hoy esté en Comodoro Rivadavia frente a todos ustedes, donde lamentablemente no pudimos estar, era nuestra intención, lamentablemente no podemos estar allí, pero bueno, le damos la bienvenida a la Patagonia, como decíamos, y esperemos que se repitan estos encuentros y nos gustaría que de la mano también del diario digital de Comodoro poder traerlo aquí al Bolsón, a la Comarca Andina, para poder entablar este diálogo abierto a todo un país que está ávido de conocer más a fondo al querido Víctor Hugo Morales. Bienvenido de parte del diario Noticias de Bolsón y de quien te habla Fabián Balas.